Saludos a todos ustedes, me encuentro en el patio interior del castillo de San Cristóbal, aquí en el viejo San Juan, y estoy recorriendo este hermoso lugar, observando las maravillas que nos dejarán los españoles, y la rica cantidad de historia que contiene este lugar. Yo le exhorto a que este verano haga turismo interno, y visite estos hermosos lugares que tenemos en nuestra isla. Tenemos muchas cosas en todos nuestros pueblos de Puerto Rico, y aquí les estoy mostrando algunas de ellas. Esta es parte de Fuerte San Cristóbal, si pueden ver al fondo está el Capitolio de Puerto Rico, y estamos viendo parte de los formidables muros que componen este complejo. Al igual que el castillo San Felipe del Morro, esto se utilizaba para defender la isla de los ataques de piratas y corsarios, y de los ataques de algunos países como Inglaterra. Les exhorto a todos ustedes que visiten este hermoso lugar, y siéntanse orgullosos de lo que nuestra tierra provee. Y aquí va mi próxima reflexión. Muchos de nosotros no nos gusta estudiar historia. Para algunos es aburrida, para algunos es cansona, pero si quieren creerlo ustedes o no, todos nosotros tenemos nuestra historia. Desde el día en que nosotros nacemos, hasta el día en que nos morimos. Y todo el tiempo nosotros tenemos historia, hacemos historia con nuestro caminar. Y es por eso que conociendo nuestro pasado, conociendo las proezas de nuestros héroes del pasado, y los errores de muchas personas que cometieron en el pasado, podemos hacer nuestro futuro. Lamentablemente a muchas personas no les gusta estudiar el pasado. Y lamentablemente al no estudiar el pasado, muchas veces se cometen los mismos errores. No mejoramos, y no le damos espacio para que nosotros mejoremos como seres humanos, como personas y como puertorriqueños. Por eso les exhorto a que siempre lea. Nunca deje de leer. La lectura de uno de los pasatiempos más hermosos que nosotros tenemos. Ya que el hombre inventó la escritura, debo recordarles que el hombre, los tres inventos más grandes de la humanidad son la escritura, la imprenta y la computadora. Y los tres inventos han contribuido a que nuestra humanidad venga. Pero si dejamos de leer, dejamos de estudiar, dejamos de instruirnos, entonces no mejoraremos los errores de nuestros antepasados. O no mejoraremos las proezas de nuestros antepasados. Por eso es que les exhorto, visite estos hermosos lugares. Visite este hermoso sitio que es el Castillo de San Cristóbal. Al igual que el Castillo del Morro. Al igual que el Castillo de San Jerónimo. Aunque el Castillo de San Jerónimo en estos momentos no está disponible porque está en reconstrucción. O le están haciendo mejoras para evitar que los muros se dañen con los huracanes. Y también les exhorto a que lean, se instruyan y hagan grandiosas cosas por nuestro futuro. Y les exhorto a que se sientan orgullosos siempre de nuestra cultura como puertorriqueño. Muchísimas gracias.